Listo, entonces ya estamos grabando, entonces vamos a iniciar el día de hoy, que tiene que ver con la explicación del material de formación. En el anterior ya habíamos explicado de qué se trata la evidencia de la presentación, que es la evidencia 2 de la actividad de aprendizaje 1, de la guía de aprendizaje número 3. Listo, entonces el material de formación es este, pero primero vamos a mirar acá el cronograma para recordar las fechas. Entonces tenemos tres evidencias para esta guía, el cuestionario, la presentación y el documento escrito. Entonces la evaluación va a estar abierta todo el tiempo que dure la guía, que sería hasta el 24 de noviembre. No va a estar abierta. Y tenemos la presentación que está desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre. Y el 28 de octubre ya tendremos el inicio de la evidencia, que es el documento escrito. Listo, entonces eso sería, vamos recordando las fechas. Cerraros por acá. Y entonces tenemos estos cuatro materiales. Y de los temas que habíamos visto. Para el desarrollo de la evidencia, teníamos estos materiales, o sea, estos temas que eran los comparativos y superlativos. Listo, que es uno de los temas para poder realizar las comparaciones, las oraciones que íbamos a hacer. Para describir el sitio que nosotros ya habíamos escogido. Entonces, vamos primero a mirar. En este sitio web que tengo aquí. Lo que es un adjetivo. ¿Ustedes recuerdan qué es un adjetivo? ¿Ustedes recuerdan qué es un adjetivo? Profe, no podría recordar. Listo. Entonces, verán. En el lenguaje, cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos varios tipos de palabras, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan qué es un adjetivo? O sea, no, no. O sea, se han clasificado las palabras según su función, dependiendo del uso que nosotros les damos a las palabras. Eso pasa en español y en inglés. Entonces, hay unas palabras, por ejemplo, que se utilizan para darle nombre a las cosas. ¿Listo? Esas palabras, ¿ustedes recuerdan cómo se llaman? Sustantivos. Eso. Sustantivos, ¿no? Esa es la clasificación que se les ha dado, ese tipo de palabra. Las palabras que dan nombre, bueno, digamos, a cosas, animales, a las mismas personas, ¿no? Bueno, a ideas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algún ejemplo de sustantivo, denme alguno. ¿Casa? Exacto. Ajá, solamente es casa. Ya, ese es un sustantivo. ¿Listo? O sea, nombres propios. Entonces, así como estos sustantivos, también tenemos otros tipos de palabras. No, por ejemplo, este. Vamos a quitar este como para. Acá, este sería el ejemplo. También tenemos este. Este tipo de palabras. Los verbos. ¿Esos qué serían? Estas palabras, ¿cuál sería la función? ¿Cuál sería la función? ¿O a qué se refieren? A lo que uno hace, profesor, acciones. Eso, acciones o actividades, ¿no? Acciones. O sea, le dan nombres a las acciones, a lo que realizamos todos nosotros y también lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, cantar. Ese. Perdón, aquí. Entonces, ese es un verbo. Cantar. Otro sería yo verbo. ¿Listo? Entonces, estas palabritas, los verbos, son esos. Escriben las actividades que uno hace. Entonces, estos verbos, ahí como está, esa forma en español se llama infinitivo. ¿Qué quiere decir? O sea, que el verbo no está conjugado. Entonces, uno dice cantar, correr, reír, todos esos son forma del infinitivo. O sea, no está conjugado. Y entonces, uno ya tendría, cuando ya va a hablar, uno lo que hace es conjugar este verbo dependiendo del pronombre del cual se va a hablar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si voy a hablar de alguien que hace esta acción, entonces yo digo en español, yo digo, ella, cantar. Entonces, ahí ya está conjugado, miren, con el pronombre ella, y está en tiempo presente simple. Esos son los verbos. ¿No? Y hay otros, y ahí ya vendrían los adjetivos. ¿No? Y esos adjetivos, ¿qué? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Ahí no me acuerdo, profe. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo, pues, como para aquí. El... Entonces, aquí tenemos, este sería el adjetivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está dando la característica del carro, o sea, el color. Eso, nos está dando como una información adicional de este, ¿no? Este, que sería, este, pues, que sería un sustantivo o, pues, un objeto, en este caso, un carro, ¿no? Entonces, dijimos, el carro es el que tiene, pero esta característica, ¿no? Es otro, sino es ese. Entonces, miren, nos ayudan los adjetivos, es como a identificar, pues, más, como, no tan general las cosas, ¿no? Esto, si no, entonces, nos ayuda a eso, a identificar, en este caso, pues, un carro en particular, ¿no? ¿Listo? Y eso es lo que, esto, por eso les digo que eso es exactamente lo mismo, lo que hay en inglés. Entonces, sino que, en inglés a veces se comportan un poco diferente, ¿listo? Pero, en sí, en sí, existen sustantivos, ¿recuerdan cómo se dicen sustantivos en inglés? Se dice noun, sí. Verbos, ese es más fácil. Se le quita nomás la o. Y así no, verbos. Bueno, aquí está. En español decimos adjetivo, en inglés decimos adjectives. Cambiamos la e por la b, ¿no? Adjetivo. También hay otras, otras, otros tipos, u otra clasificación de palabras, hay unas que se llaman adverbios. Adverbios. Otros se llaman pronombres. ¿Listo? Conjunciones. También tenemos las preposiciones. Bueno, creo que me falta una, pero, bueno. Estas son las principales, ¿no? Bueno, ya, ahora los, me acuerdo y ya les digo. Bueno, entonces, esta es la que vamos a utilizar, utilizaríamos, entonces, en el caso cuando queremos describir algo, ¿no? Los adjetivos. Esos son los que tenemos que utilizar, pues, y saber cómo se los utiliza. En español, los adjetivos, vamos a pasar acá. En español, los adjetivos tienen género y número. ¿Listo? Entonces, yo digo, El carro rojo, por ejemplo, y digo, la manzana roja. Miren, entonces, dependiendo del sustantivo, el adjetivo se acomoda, ¿listo? Al género, al género del sustantivo. Y si es en el número, decimos, los carros rojos. Miren, son varios carros, entonces el adjetivo también tiene. Y decimos, las manzanas rojas. Hay sus excepciones, ¿no? Pero, pero por lo general se hace esto. Entonces, miren, eso es género, eso de acá, ¿no? Y número, esto de acá. Entonces, decimos, un carro rojo, varios carros rojos. Entonces, eso pasa en español. Pero en inglés, en este caso, es diferente. ¿Cómo digo el carro rojo? En inglés. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Te, car, red. Te, car, red. Listo. Bueno, ahí están las palabras, están correctas. Pero el detallito es este, miren. Así está. Igual que el de acá, ¿no? ¿Es cierto? Tenemos el, este se llama, artículo. Luego tenemos el sustantivo. Y luego tenemos el objetivo. En inglés, este lo pasamos acá. Miren, esa es como la principal característica del comportamiento de los adjetivos en inglés a diferencia del español. Ustedes tienen que decir primero el adjetivo en este caso. Dicen, red, car. Entonces, esa es como una de las principales características que ustedes van a manejar en inglés con los adjetivos. Y otra, a diferencia de esto, de lo que acabamos de ver, es que en inglés, en inglés los adjetivos no tienen ni número, ni género. Entonces, miren, si vamos a decir la manzana roja, entonces, ¿cómo diríamos? De Apple, red. De Apple, red. Listo. Bueno, están bien las palabras, pero nos faltó un detallito. Ah, ya, me acordé. Red va primero y Apple va primero. Eso, muy bien. Eso es normal, ¿no? O sea, eso... Eso es... La idea es identificar, y después, ya con ejercicios, uno es que ya va... Ya va mecanizando. Eso, ¿listo? Entonces, eso es poquito a poco. Listo, miren. Entonces, ya tenemos de red a Apple. Entonces, aquí está. Aquí es masculino el sustantivo. Y el adjetivo, miren, que está igual. Acá está Apple femenino. Y aquí el adjetivo sigue igual. ¿Listos? No cambió. Entonces, por eso es que decimos que no tiene, en este caso, no tiene género. Y ahora vamos a decir, los carros rojos. ¿Cómo podríamos? No sé, profe, ayúdeme. Ahí estamos casi... Casi es la misma. Si no que te toca es nomás darle algo a ver. Sí. ¿Listos? ¿D? Ponemos así. ¿Se le agrega la isla? Ah, sí. ¿Sí o no? A ver, tú, les estoy preguntando, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Ahí está bien o no? No sé, profe, yo digo que sí. Bueno, tú dices que sí, listo. ¿Alguna otra opinión? Sí. Listo, entonces, miren que aquí, ya dijimos que este no tiene ni género, ni número. Entonces, tú, todos los adjetivos siempre los vas a encontrar así, con la misma forma. Y acá, acá sí le agregamos la S. Aquí, pero al sustantivo. Ya, ya lo entendí, profesor. El adjetivo queda igual. Lo que cambia es el sustantivo, que se le agrega la S. Eso, ajá. Ya, ya, esto ya nos está diciendo, digamos, que este ya está en plural, ¿no? Pero, pero, pero en sí, en sí, la forma siempre se va a permanecer así. Entonces, eso es lo que, y de acá, esas son las principales características, decimos de red, apples, para decir las manzanas rojas, miren. Entonces, siempre, siempre queda el adjetivo con la misma forma, miren. No cambia para nada. Y eso, como les digo, o sea, eso, ya tenemos nosotros que interiorizarlo. Es con la práctica. Listo. Entonces, en español se comportan así y en inglés se comportan así. Entonces, hay que practicar para poder ir puliendo eso, ¿no? Y ya que uno se memorice ya esas, esas arreglas. Eso. Entonces, ahí tenemos los adjetivos. Y ustedes, en una oración, por lo general, o sea, normalmente, se utilizan como unos tres adjetivos. Es como lo máximo. Esto, a veces, pues, es muy raro mirarte que le pongan como cuatro o cinco adjetivos en una oración, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir, The red. Y podemos decir, and. Bueno, digamos, small. The red. And a small car. Podemos decir, is. In front. Of. House. Podemos decir así. Entonces, miren, les miren. Bueno, aquí ya para la traducción es que a veces ya nos toca como analizar bien, ¿no? Porque entonces diremos, el carro, rojo y pequeño, está en frente de la casa. The red and small car is in front of the house. Entonces, esa es la función que tienen los adjetivos. Entonces, ¿cómo diríamos nosotros? Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, tiene muchos edificios. Mi ciudad tiene muchos edificios. No, no, edificios grandes, digamos, ¿no? También pongámosle el adjetivo. Mi ciudad tiene muchos edificios grandes. O altos. ¿Cómo digo, mi? My. Eso. My. Ahora sí, ciudad. City. Listo. Ahora sí, vamos a verbo. Tener. Eso. Como es tercera persona, entonces yo digo as. Listo, ahí ya decimos mi ciudad. Profe, una pregunta. Es que yo tengo problemas en esa pronunciación. Es, ¿cómo suena o le agrego la jota? Has o as. Aquí le agregas el sonido de la h. Sí, el sonido, exactamente. La pronunciación en inglés, digamos, es como algo, no es algo tan sencillo, ¿no? Es que el español es más sencillo porque nosotros pronunciamos, digamos, casi, casi todas las letras en todas las palabras. Solo hay unas excepciones que de pronto cambian o de pronto no se las pronuncian. Pero por lo general, todas las letras en una palabra suenan y suenan por lo general de la misma forma. En inglés no pasa esto. En inglés a veces esta letra suena, a veces no suena. En unas palabras suena de una forma, en otras palabras suena de otra forma. Entonces, ese aspecto del inglés nos queda a nosotros un poquito más difícil. ¿Listo? Entonces, verás, en este caso, esta h, por lo general, tú la vas a hacer sonar como una jota, como el sonido de una jota, pero más suave. Entonces decimos, has, has. Ok, ok, pero ok. Entonces, sigamos. My city has, te dijimos, muchos, ¿no? Muchos. Ajá, ¿cómo decimos? Muchos. Se le, se escribe mani, ¿se lee así? No, ahí dirías la, la, la cambias la por la, por la e. ¿Cómo? Many. Many. Eso, como si este fuera una e. Many. Ok. My city has many. Many. Tal. 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 Y edificios, no sé pronunciar. Sé que se escribe buildings. Algo así. Es, ajá. Es que pasa aquí. Sí. Yo no sé por qué se dice. Parece. Buildings. Ajá. Es que, es que eso, como te digo, eso es lo que más, más difícil. Aquí, verás, le quita, es como si le quitaras este, esta U. Así. Y pronuncia ahí. Así como cuando está ahí. Ajá. Léela como está ahí. Buildings. Eso, ajá. Ahí está. Ya. Así se pronuncia. Buildings. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Eso. Entonces, eso lo vas aprendiendo así, o sea, ya escuchando. Por eso es importante escuchar, ver videos, ahí en YouTube. Si quieres aprender, es bueno que comiences con videos sencillos. ¿Listo? Videos, por ejemplo, de infantiles, canciones infantiles, cuentos infantiles en inglés. No te vayas directamente como a películas o algo así, porque eso, pues, obviamente es como más, es más difícil. Eso poquito a poco, ya cuando vayas identificando en videos más sencillos, ahí le vas aumentando, le vas aumentando y vas. Verás, para aprender, por ejemplo, ponle, tú sí, sí sabes, o ustedes sí saben, la clasificación de los, de los niveles de inglés. A, B y C, ¿no? Eso, ajá. Eso, A1, bueno, A1, A2, B1, B2, B1, C2. Eso, eso sería. Entonces, ya dependiendo de lo que tú sepas, entonces tú le pones, puedes ponerle así en el buscador, ¿no? O sea, ahí en YouTube le dices A1, B2, así, así nomás le puedes poner, entonces ya te aparecen videos de este nivel. Yo más bien soy A0, profe. Menos A, ¿eh? Sí, yo creo que sí soy menos A. No, no, tú estás en A1, o sea, A1 es la clasificación, digamos, de cuándo empezamos, o sea, que de pronto sabemos algunas palabras. Es como lo más básico, lo que le enseñan en el colegio A1. Eso, ajá, sí, o sea, por eso, menos de la A, no, no hay, pues porque, no, es que precisamente, o sea, ese nivel es eso. A ver algo, algunas palabras, algunas cosas que a uno se le sabe. Creo que todos sabemos alguna cosita, pero pues obviamente ya depende de cuánto tiempo le hayamos dedicado, entonces ya las aprendemos mejor o vamos puliendo un poco. Entonces, busca eso, actividades con A1 y todo eso y ahí en internet vas a encontrar videos, juegos, ejercicios. Y cuando hagas eso, o sea, pero ve de acuerdo a tu nivel, ve aprendiendo y ve mirando material de acuerdo a tu nivel. Es mejor, ya cuando tú ya hayas avanzado, dices, a ver, no, veamos material del A2. Y así vas avanzando porque lo que pasa es lo siguiente, que si tú estás en A1 y dices, me voy a ver una película, entonces no vas a entender mucho, casi nada, y eso te va a dar la idea de que tú no sabes nada y todo eso, y más te va a crear en ti frustración. Entonces, para evitar eso, es mejor que vayas de acuerdo a tu nivel, así vas poquito a poco, pero vas avanzando y no te vas a sentir frustrada porque vas a ir entendiendo algunas cositas y todo eso. Entonces, es como un consejo para que no vayan a cometer ese error, porque por lo general, pues yo también lo cometí porque nadie me había dicho. Y uno, pues comete esos errores y esos errores le hacen como invertir más tiempo, listo, y se demora uno más. Entonces, así, si vas así, ya, o sea, tú vas a ir aprendiendo mejor, es más fácil así. Listo, entonces, mira. Listo, señor, gracias, profesor. Ok. Listo, entonces, mira que ahí ya tenemos una oración. Y este tipo de oraciones son las que se piden ahí en el video. O sea, no son oraciones más, más difíciles o algo así, no. Mira, my city as many tall build. Listo. Eso, y entonces, mira, ya estamos utilizando entonces presente simple. Vamos a decir, en mi ciudad hay, digamos, dos puentes, o digamos, diez puentes pequeños. Vamos a decir, hay, no. Dicemos, ¿cómo decimos? En mi ciudad, digamos. ¿Cómo digo, en? In. In. Es. In. Lo mismo. My city. 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 ¿Cómo digo? Pero, ¿cuál era la oración? En mi ciudad hay. Hay. ¿Mmm? Diez puentes pequeños. Ok. Y vamos por city, ¿cierto que sí? Entonces, ahora sí nos falta, hay. Hay. Se escribe T-H-E-L. ¿Cómo se lee? Te. Decimos there. Con D. Ajá, sí, casi con D, pero un poquito más suave, ¿no? There. There. There are. T-H-E-N. Es que, puentes, no sé cómo se lee. Eh. In my city, there are ten. Pero ahí no diría puentes, sino primero el adjetivo, ¿no? ¿Cierto? Ah, sí, sí, sí. El adjetivo es, es pequeño. No, puentes, ¿cierto que sí? Por eso. Vamos a decir pequeños, ¿no? No pequeños. Sí. Sí. Es small. Es small. Es small. Es small. Y ahora sí, puentes, ¿cierto que sí? Eso, ¿no? El adjetivo, ya dijimos, ¿no? Siempre va a estar así. No importa si son varios puentes, si es un solo puente. O si es uno solo. Siempre va primero. Ah, y es. Y siempre va primero, ¿no? Ten. No. Bridges. Eso. Brid. Listo. Ahí estaría. Entonces, mira, sí, cómo vamos, cómo uno mismo ya puede ir creando las oraciones. Entonces, este es el, el objetivo de la actividad es esa. Que ustedes vayan creando sus propias oraciones y entonces así van. Van describiendo, mira, que no es tan, tan difícil de hacer las oraciones. Sí, señor, usted nos dijo la vez pasada que sencillas. Ajá, entonces, por ejemplo, podemos decir. En mi ciudad hay una playa bonita. Puede ser. Ajá, listo. Es esa, dímela. En mi ciudad hay una playa bonita. Bueno, es, in, my city, there are, es que ahí es donde me da la duda. O sea, yo sé que, que el adjetivo va primero, ¿cierto? El adjetivo sería playa, ¿cierto? No. Playa, ya saben, ya, ya. ¿Te acuerdas que te dije que los sustantivos son los que le dan nombre a las cosas, ¿cierto? Así, bueno, bueno, ya, ya. In my city, there is. Eso, mira, aquí ya le voy a cambiar, porque tú me habías dicho there are. De verdad que yo le había dicho, ajá. Eso, pero como es una sola cosa, entonces decimos there. There is a. Eso, a sería una. Beautiful beach. Listo. Sí, así, profe. Ajá, ya, ahí ya quedó. Profe, una duda. O sea, es básico, pero pues es una duda que tengo. Cuando es uno solo se dice there is, y cuando son varios se utiliza el there are. Exacto, ajá, sí. Si te das cuenta que esos detallitos uno los va teniendo en cuenta, y se va dando cuenta, ya está bien con ejercicio. Uno haga oraciones. Y esto, esto es lo mejor que uno puede hacer cuando está aprendiendo. Hacer, tomar una hojita, mover su computador, y comenzar a fabricar nuestras propias oraciones. Por ejemplo, aquí ya tenemos oraciones ya afirmativas, ¿no es cierto? Con el verbo to be, y también con there is y there are. Pero también, para describir, podemos utilizar oraciones que sean negativas también. Entonces, podemos decir, mi ciudad no tiene un gran hospital. ¿Listo? Ahí como para ir aprendiendo más variedad de oraciones y todo eso, y podemos ir escribiendo también de esa forma. ¿Cómo diríamos eso? Bueno, sería, my city does not have a hospital. A city does not have a bike, se dice así para decir gran, o se lee como está ahí big. Sí, así como, como la dijiste así, big. Big hospital. Ahí también tienes que hacer hospital. Eso es poquito a poco, eso no te preocupes, es como aquí, half, decimos acá, hospital. Pero es mejor. O sea que, disculpe que lo interrumpa. O sea que la mayoría de las palabras en inglés, pues la gran mayoría que he notado que son con H, se leen como con J, ¿no? Porque usted me ha dicho que, por ejemplo, hospital se cambia como hospital, ¿no? Ajá, sí. Y half, y no se lee como está con H. Eso, por eso, el sonido, generalmente lo que haces es pronunciarla como una J, pero suave. Es que date cuenta, mira aquí, aquí también tenemos la H, ¿no? Pero tú no la, ahí no la pronuncias, tú dices there. Entonces la T y la H forman otro sonido. Se ve así, ahí no, pues pronunciamos como J, ¿no? Entonces en ciertos casos, pues mayormente se la pronuncia como J, suave, pero hay que tener en cuenta que hay otros casos que no las vas a pronunciar. Bueno, ya sí pasa como casi con todas, sí, con muchas, por ejemplo, las vocales suenan muy, muy diferente en unas palabras y en otras suenan diferentes, ¿verdad? Aquí, ¿cómo pronunciamos esta? ¿Cómo pronunciamos esta? ¿Esta palabra de aquí? Many. Eso, decimos many, ¿no? Como si tuviera la letra E. Y acá decimos... Creo que usted la cambió por una O. ¿Es small? Es small. Ajá, como si le quitáramos esa y una O. Mira, mira la misma A y mira que en las dos suena diferente. Sí, sí, señor, ya lo noto. Eso, entonces, así vas a encontrar varios, por eso, por eso uno no hay que ponerse como, digamos, con la actitud, ah, es que los gringos hablan mal, es que los gringos hablan al revés. No, o sea, eso es, ellos hablan como ellos quieren hablar. Y eso es, ya es su forma y ellos se comunican así y así han logrado ser la primera potencia mundial. Entonces, no creo que hablen mal, ¿no? Sino que es su forma de hablar. Nosotros expresamos las mismas ideas, pero de diferente forma. Entonces, ellos van a pensar, haz que los latinos hablan al revés. Entonces, por eso, uno es mejor decir, bueno, ellos hablan así, aprendamos como ellos hablan. Y cada vez que veamos algo así que no nos parezca, no, simplemente tenemos que aprenderlos y seguir, pues, practicando y así vamos a ir entendiendo. Listo, entonces, aquí, mira, hicimos las afirmativas con el verbo. Y aquí ya tenemos también la negativa. Listo, con el verbo hab. Entonces, ahí ya estamos aplicando es el presente simple. Y aquí, si queremos decir, por ejemplo, en mi ciudad no hay una hermosa playa. Entonces, ¿cómo decimos no hay? Dos no. No sé, ¿cómo la diríamos? A ver, escribamosla acá abajo. Es, en mi ciudad no hay una hermosa playa, ¿cierto? Ajá. En mi ciudad no hay una hermosa playa. Dos no. De ahí sigue. Espera, sí. Y le coloco el resto a ella, a beautiful. Beautiful beach. Bueno, aquí, en esta oración, tú le aplicaste lo que aplicaste aquí, ¿no es cierto? Sí, profesor. Le agregaste esto. Eso. Bueno. Por eso te digo que es importante ir practicando y así cuando uno se pone a practicar, se pone a hacer, se comienza a dar cuenta de que en unas partes sí lo aplicamos, en otras partes no lo aplicamos. Verás, aquí como estamos utilizando el verbo to be, entonces vamos a hacer las oraciones negativas, como las hacemos con el verbo to be. Sí, entonces uno, uno de los detalles que tenemos que aprender es que con el verbo to be, nosotros no utilizamos el outiliar. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiero decir, ella no está en el parque, ¿cómo digo? Ella no está en el parque. Ajá. Sí, dos, dos, das, no, en el parque. Mira, entonces tú lo que estás, estás confundiéndome ahí, es el verbo to be con el resto de verbos. Entonces verás, te voy a recordar, ¿listo? Sí. Entonces habíamos dicho lo siguiente, she... Bueno, aquí la voy a hacer afirmativa, she's in the parque. Ella está en el parque. Entonces esa es la oración afirmativa con el verbo to be en tiempo presente. Entonces, ahora sí, para decir, ella no está en el parque, con el verbo to be, hago lo siguiente, yo digo, si, is, y aquí le voy a agregar la palabrita no. ¿Listo? Ahí sí te acuerdas. Entonces, con el verbo to be hacemos este, agregarle siempre después del verbo to be, la palabra not. En cambio, que con los otros verbos, por ejemplo, vamos a decir, she has, bueno, digamos a how, ella tiene una casa, vamos a agregarle para que no nos perdamos de los adjetivos. Entonces, este verbo es diferente al verbo to be, entonces, con este verbo, ¿cómo decimos ella no tiene una casa blanca? Con la demostración que usted me hizo ahí, profe. Ajá, sí, o sea, vamos a decir, ella no tiene. Esta, pero negativa. Así como está arriba, ¿no? No, 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 este es con el verbo to be. Este es con otro verbo, entonces, esa sí es diferente, esa es como la haces tú. Ah, ya, ya, con el verbo dos, das. Eso, das, no, no. Have a white. Entonces, mira. Mira la diferencia. Aquí tenemos el verbo to be, ¿no? Entonces, con el verbo to be, en presente simple, esa es la forma de hacer las oraciones negativas, agregarle esta palabrita no. Entonces, en cambio, que con el resto de verbos, con todo el resto de verbos, no vamos a hacer así, sino vamos a hacer de esta forma, de la que me acabas de decir. Así. Entonces, esta es otra, lo que te tienes que aprender con el verbo to be, no utilizamos este auxiliar das, no lo utilizamos. Ni el do, ni el das. Porque esta es la forma de hacer, así, solo agregarle la palabrita not, después del verbo to be. Con el resto de verbos, si le agregamos el das o el do, dependiendo del pronombre que estemos utilizando. Pues en este caso, como es she, decimos, she does not have a white house. ¿Listo? Entonces, verás, acá, con esta expresión, there is y there are, entonces, como es el verbo to be, entonces, decimos, In my city, there is, y le agregamos el no, there is not a beautiful beach. O si no, aquí decimos, there are not ten small bridges. ¿Listo? Entonces, esto es porque está con el verbo to be. ¿Listo? Entonces, lo hacemos así, para hacer las negativas. Y con los otros verbos, con todos los verbos. Aquí decíamos, no está, ¿no? Entonces, decimos, she is not in the park. Ella no está, ¿por qué? Con el verbo to be, mira, le agregamos el no. Queda más fácil igual, me complique la vida. Claro, claro que, ajá, es más fácil hacerlas así. Pero es que, es que eso es, verdad, es que a veces, pues, los profesores, pues, obviamente que a veces es por falta de tiempo, como son muy pocas horas que a veces a uno le toca dictar y todo eso. Entonces, les dicta este tema, y listo, ya, y lo pasa y comienza con este otro tema. Entonces, lo pasa y sigue con otro tema. Pero, por lo general se saltan como hacer las dos, la comparación entre los dos. Entonces, por eso es que a veces terminamos nosotros mezclando los dos, porque no se nos ha hecho como la aclaración de que los dos son dos procesos diferentes. Listo, entonces, este proceso, principalmente con el verbo to be, y este proceso con el resto de verbo. Entonces, yo quiero decir, ella no trabaja en Cali, por ejemplo, ella no trabaja en Cali, ¿cómo diríamos? ¿Cómo diríamos? No, estamos trabajando con el verbo, o sea, estamos, vamos a hacer la oración con el verbo trabajar, no con el verbo to be. O sea, que se utiliza das. Eso, exacto, eso, si ves que si vas identificando, das. Ajá, me confundo ahí de cuándo utilizar el verbo to be y cuándo no. She does not work in Cali. Bueno, ahí sí, en Cali, ¿no? Bueno, bueno, sí, no, porque en Cali. Eso, entonces, mira, el verbo work, aquí no tenemos en ningún lado el verbo to be. Entonces, como es verbo diferente al verbo to be, entonces, la forma es utilizar el auxiliar y el negativo. Y con el verbo to be, sí, y vamos a decir, ella es, por ejemplo, ella es de Cali, vamos a decir, entonces decimos, ah, no, ella no es de Cali, para que miremos. Es decir, ah, ya, ya voy entendiendo, entonces, ahí sí se utiliza she is not. Eso. From Cali, mira, ¿te ves? Entonces, las dos formas, aquí es negativa, pero con el verbo to be, y no utilizamos el do ni el das, solamente la palabrita not. Y con otros verbos, si utilizamos, du y das, dependiendo del pronombre. ¿Cómo decimos, cómo digo yo? Tú no trabajas en Cali. ¿Yú? Tú no trabajas, ¿no? Ya, ya, es verdad que no es con el verbo to be. No, tranquila, que eso es normal. Tú no trabajas en Cali, ¿cierto? Ajá, en Cali. Bueno, ahí hay algo que corregir, ¿qué crees? Que no es, no es das, es do, ¿no? Eso, es du. Eso, du. Ahí mira, decimos, you do not work in Cali, ¿no? O decimos don't, pues cuando hagamos la contracción. You do not work in Cali. Tú no trabajas en Cali. Mira. Profe, otra pregunta. Entonces, das, not se utiliza solo en las terceras personas. Eso, ajá. Él, ella y eso. Exacto, ajá. Solo con eso. Y con el resto utilizas du. Y si te das cuenta, mira, que haciendo los ejercicios es que tú ya vas, vas cayendo en cuenta de, y así es como se aprende. Y ahora hagamos la última oración aquí, pero vamos a decir, tú no eres de Cali. Tú no eres de Cali. Espera y pienso en todo. No es de Cali. No, 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 estamos con el verbo to be ahí. Ah, bueno, sí, sí. You are not from Cali. Exacto. Profe, ¿me recuerda? El verbo to be es yo soy, yo estoy, ¿cierto que sí? Ah, sí. Entonces, mira, si ves aquí, le agregamos, después del verbo to be, le agregamos el no. Y aquí, antes del verbo work, le pusimos, dependiendo del pronombre, le pusimos en este caso do y el no. Entonces, ahí la tarea, la tarea es seguir haciendo más ejercicios así de este estilo. Y luego pasar también a hacer oraciones interrogativas con el verbo to be. Porque esas también son diferentes. Si yo quiero decir, ¿es ella de Cali? Entonces yo digo, is she from Cali. Cali. Mira, ahí es con el verbo to be. Ahora sí voy a preguntar, ¿trabaja ella en Cali? Entonces, es así. Does she work in Cali? Mira, entonces, esas son las dos formas. Con verbos diferentes al verbo to be. Y con el verbo to be. Ah, ya, ya. Listo, ahí ya te queda. Por eso te digo. Si tú haces ejercicios en una hojita así, y ojalá a diario unas cinco así, verás que eso ya se te queda en tu mente grabado. Listo, entonces. Eso sería todo. Entonces nos vemos en la próxima semana. Estaríamos ya mirando la sesión de la próxima evidencia. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces gracias y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.